El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por las cargas, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús se presenta como fuente de descanso y de alivio para la humanidad fatigada y herida. Son inolvidables sus palabras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La palabra descanso en el lenguaje bíblico significa mucho más que recuperar las fuerzas físicas o conseguir serenidad o alivio psicológico. En la Biblia el término descanso indica la plenitud de la vida y de la felicidad, la plenitud de la realización humana que sólo Dios nos puede dar. Jesús nos ofrece descanso porque sólo Él es capaz de hacernos experimentar la fuerza del amor de Dios que nos cuida, nos espera, nos perdona y transforma incluso en bien lo que nos puede parecer negativo o dañino. Con su palabra, Jesús da luz a nuestros corazones, ayudándonos a afrontar con esperanza y fortaleza los momentos difíciles de la vida. Abrazados a Jesús no tendremos miedo y no perderemos la esperanza de vivir y de luchar por una vida más digna y mejor para nosotros y para los demás. Gravemos en el corazón sus inolvidables palabras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hoy vivimos cansados por el ritmo frenético del trabajo diario. Nos agobia el ir y venir cotidiano y tantas veces tedioso de todo lo que tenemos que hacer cada día. Estamos agotados por los problemas de cada día, por los dolores que hemos padecido. Nos sentimos cansados de intentar una y otra vez superar nuestras debilidades y soportar las debilidades de los demás. Nos cansa vivir soportando la incertidumbre del futuro, sufrir las heridas del pasado y afrontar los problemas de cada día. Y no es suficiente llegar a casa al final del día y tirarnos en un sillón, perdernos en las redes sociales, quedarnos viendo la televisión hasta tarde o simplemente sacar ratos para distraernos o tomarnos unos días de vacación. A veces estamos cansados también de nosotros mismos, hartos de nuestra mediocridad, insatisfechos por dentro, tristes por sentir que no hacemos nada y angustiados ante las dificultades de la vida. El tiempo libre y los momentos de descanso pueden ayudarnos ciertamente a rehacernos un poco, pero no pueden darnos el descanso interior, la paz profunda del corazón y la tranquilidad de espíritu que anhelamos y necesitamos. Ciertamente es útil cuidar lo importante, relativizar lo accidental, dedicar más tiempo a lo que nos da paz interior y sosiego. Al final, sin embargo, nos damos cuenta de que todo esto no es suficiente para superar el cansancio profundo que nos agobia. También a nivel social debemos escuchar con confianza las palabras que Jesús nos dirige hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Debemos reconocer que nos produce un profundo cansancio, la impotencia que sentimos frente al poder de los tiranos. Nos agobia la sensación de incapacidad que experimentamos para poder cambiar las estructuras injustas y violentas que nos oprimen y someten. Nuestro mismo pueblo es un pueblo cansado y agobiado a causa de la pobreza y del miedo, del engaño, de la represión y de la incertidumbre frente al futuro. Somos un pueblo cansado y herido al que Jesús quiere dar descanso. No lo dudemos. Grabemos en el corazón sus palabras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. El descanso que Jesús nos da es un don gratuito. Sin embargo, este descanso que Jesús nos quiere dar no vendrá como caído del cielo. Vendrá a través del modo en que nos relacionemos entre nosotros. Démonos descanso a través de un trato respetuoso y amable. No nos hagamos la vida más complicada y difícil. Ayudémonos a recuperar fuerza con el respeto, la solidaridad, la escucha recíproca, ofreciéndonos mutuamente consuelo y dándonos unos a otros esperanza. No nos desgastemos ni nos distraigamos inútilmente en cosas secundarias. Démonos descanso unos a otros, sostengámonos y ayudémonos que la tarea es inmensa. El descanso que Jesús quiere dar a nuestro pueblo vendrá a través del esfuerzo que todos hagamos por organizarnos para transformar las estructuras opresoras en estructuras de libertad y para cambiar las relaciones injustas en proyectos y acciones solidarias en favor de los más pobres. El descanso que quiere dar Jesús a nuestro pueblo vendrá a través del compromiso de todos por cambiar el modo de ejercer el poder, transformando el despotismo en respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas. Sustituyendo las ambiciones egoístas, personales y grupales por la lucha juntos, todos, en favor del bien común. Y también vendrá ese descanso a nuestro pueblo cuando dignifiquemos el sufrimiento de la víctima a través del compromiso por establecer procesos de auténtica justicia que eliminen para siempre la impunidad social. Para encontrar el verdadero descanso a nivel personal y social, Jesús nos invita a aprender de Él. También aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El gran maestro de la vida es el corazón. Vayamos a la escuela del corazón. Vayamos a aprender del corazón de Dios, donde aprenderemos lo esencial para vivir. El corazón de Dios se nos revela a través de Jesús. Aprendamos de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de su modo de vivir. Delicado, sin violencia, sin arrogancia, sin ambiciones de grandeza y siempre dispuesto a hacer el bien. Aprendan de mí, aprendan de mí y hallarán descanso. Aprendamos de Jesús. Él pasó haciendo el bien. No dañó ni dominó nunca a nadie. Su gozo fue servir y confiar siempre en el amor del Padre. No complicó la vida. La hizo más sana, sencilla, alegre y libre. Jesús quiere que también nosotros vivamos sin complicarnos demasiado, sin dañar a nadie, sin obsesiones enfermizas de grandeza y de poder, haciendo el bien a todos y abandonados con confianza en el amor de nuestro Padre Dios. Jesús nos sostiene con su amor, nos comprende en nuestra debilidad, nos perdona los errores, nos sana las heridas que nos hacen sangrar por dentro, nos da fuerza para vivir cada vez con mayor plenitud. Jesús nos da descanso. Seguir a Jesús es descubrir el verdadero descanso que todos los seres humanos necesitamos. Hoy Jesús, pues, nos ofrece un descanso que no podemos alcanzar con nuestra propia fuerza y que solo Dios nos puede dar. Hoy Él nos habla de cargar con su yugo, que es ligero, y tomar sobre nuestras espaldas su peso, que es liviano, a diferencia de los maestros de Israel, que cargaban sobre la gente el pesado yugo de una ley y de una religión que oprimía con centenares de preceptos y de ritos, Jesús no nos impone cargas pesadas. Jesús no impone reglas morales que hagan más difíciles la vida, ni catecismos complicados que nos hagan sentir a Dios lejano, ni filosofías con elevadas ideas que nos alejen de la sencillez de la vida. Jesús es un maestro que nos da una cátedra de vida desde su propio corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quienes viven con mansedumbre encuentran descanso. Quienes viven con mansedumbre son personas que transmiten descanso. ¿Y qué significa la mansedumbre? Quienes viven con mansedumbre se indignan, pero sin ser agresivos. Son valientes sin ser violentos. Son firmes sin ser intransigentes. Pero Jesús es un maestro que nos ofrece aún algo mucho más importante. Sus dos manos amorosas, sobre las que reposar nuestra vida cansada y recuperar el ánimo y el deseo de vivir. No olvidemos hoy las palabras de Jesús. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Detengámonos y aprendamos a descansar en Dios. Jesús es el Dios amigo de la vida, fuente del verdadero y definitivo descanso. Nuestro corazón fatigado, nuestra vida angustiada, no encontrará descanso, sino hasta encontrarse con Él y abrirle un espacio en nuestra existencia. Pero Jesús quiere también hoy que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Jesús quiere que aprendamos de Él su modo de amar, delicado y tenaz, que es el verdadero alfabeto de la vida y la auténtica sabiduría del corazón. Amén.